Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Que ha venido América, que ha venido América Que ha venido América a traer la paz Que ha venido América, que ha venido América Que ha venido América a traer la paz En el centro de una blanca nube En el centro de una blanca nube Se vino volando, se vino volando Se vino volando desde Portugal Se vino volando, se vino volando Se vino volando desde Portugal En el cielo está mi madre Que al padre fue consagrada Y porque era tan humilde Por eso fue coronada Aunque algunos la desprecien Yo le canto con el alma Aunque a algunos les moleste María fue coronada Fue coronada María María fue coronada Por los ángeles del cielo María fue coronada Por el Padre, por el Hijo María fue coronada María fue coronada Por los ángeles del cielo María fue coronada Por el Espíritu Santo María fue coronada 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 María fue coronada